Nuevo bloque de Córdoba Noticias y en este caso vamos a darle continuidad a uno de los temas que compartíamos recientemente con ustedes y tiene que ver con este pase sanitario que va a comenzar a exigirse en Córdoba a partir del próximo 21 de diciembre. Una vez realizado este anuncio, los estafadores listos para hacerse de las suyas porque han comenzado los famosos intentos de estafas vía WhatsApp. Pero para hablar en mayor detalle y con mayor desarrollo de esta información, lo vamos a saludar al ingeniero Pablo Cardoso Herrera, quien es director de informática y telecomunicaciones de la legislatura de Córdoba, quien nos está acompañando vía Zoom. Pablo, ¿cómo estás? Yo, Luis Flavio, te saludamos desde Córdoba Noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. La pregunta tiene que ver, bueno, con esto que decía en la introducción, ¿no? Luego del anuncio oficial comienzan a aparecer estos primeros estafadores. ¿De qué manera se puede advertir a la población de esto? Bueno, ya hay varias denuncias acá en la ciudad de Córdoba, en la provincia, incluso en el resto del país, que, bueno, reciben mensajes a través de WhatsApp pidiendo un código de verificación que llega a través de un mensaje de texto, justamente diciendo que hay que activar este pase sanitario con este código de verificación y se hacen pasar por el Ministerio de Salud. Esto es totalmente falso y lo que hacen con este código de verificación es intentar abrir el WhatsApp en otro teléfono, en otra computadora y de esa forma robarte los contactos, robarte información personal y hacerse pasar por vos, el delincuente se hace pasar por vos. Habla con tus contactos, habla con tus conocidos, familiares, puede pedirle dinero, puede pedirle más información, puede llegar incluso a ver fotos, videos que tenés guardados. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esta es la nueva modalidad por WhatsApp de robo de identidad. Pablo, ¿qué se puede hacer para alertar a la población? Porque por un lado, obviamente, que tienen que estar muy atentos a las recomendaciones, por ejemplo, del Ministerio de Salud y que tienen que ver con la pandemia, pero a la vez no comprar cualquier cosa, cualquier recomendación, justamente por estos ciberdelitos. Bueno, el pase sanitario ya los canales oficiales ya es de público en el conocimiento, solo a través de la aplicación Cuidar. En el caso de Córdoba también va a ser a través de la aplicación del ciudadano digital, CIDI. El Ministerio de Salud no va a pedir por ningún motivo por WhatsApp una validación, no va a mandar ningún pase sanitario a través de WhatsApp ni por cualquier otra red social. Entonces, si nos llega un tipo de mensaje como esto, eliminarlos y tampoco reenviar ese mensaje porque es información falsa. También, si entendés un poquito más de tecnología, entra a las configuraciones de tu WhatsApp y activá la clave de segundo factor. Te vas a seguridad, privacidad, clave de segundo factor. Y eso te va a dar la posibilidad y tranquilidad que si el delincuente te roba ese código de verificación y no tiene esa clave que vos pusiste, tampoco te va a poder robar la identidad y así va a proteger un poco tu cuenta. Y tercero, estar atentos y atentas porque de este tipo de robo de identidad va a haber un montón ahora, más adelante, todo en el 2022. Entonces, simplemente prestar atención en aquellos mensajes que son de gente desconocida, que se pueden hacer pasar por otras personas. Y ante la duda, llamá a tu contacto, llamá a tu familiar para ver si realmente es esa persona que está mandando un mensaje o es un delincuente. Excelente, Pablo, las recomendaciones que nos estabas brindando, principalmente esta última, de qué manera activar un segundo factor de seguridad. Por ahí tenemos muchos televidentes que son adultos mayores. En este caso pedimos a los nietos, a los hijos, a algún vecino que le pueda brindar este tipo de información porque no es para nada complejo y de esa forma podemos evitar una estafa. Así que, muchísimas gracias. Vamos a seguir de cerquita a este tema con vos, principalmente para seguir alertando al vecino. Desde el Ministerio, vamos a reforzar esto, Pablo, no se está enviando ningún tipo de notificación extra. Exacto, exacto, exacto. Si tenés alguna duda, consulta o alguna forma de cuidarte un poco más a través de las aplicaciones y no entendés cómo hacerlo, contáctame por las redes sociales, buscame con Pablo Cardoso Herrera. Por ahí tarda un poquito porque son muchos los mensajes, pero la idea es que así de forma simple, sencilla, mejoremos la seguridad y nos cuidemos de estas estafas. Lo vamos a hacer, Pablo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias.